Más de 80 mil personas de la colonia ejidos de San Cristóbal y Aledañas celebraron el Día Internacional del Agua con la inauguración de un nuevo pozo que incrementará el caudal que llegue a sus domicilios. Ya que contábamos con un pozo pero ya no da abastecimiento para toda la colonia, necesitábamos otra que abasteciera la colonia por la inmensidad que tiene esta. Nos ha caído desde la semana pasada, nos ha caído tres veces por semana. Normal si batallamos mucho de agua y nada más tenemos una vez y yo por ejemplo en la madrugada tengo que estar apartando el agua. Así que cuidarla y ojalá que todos los vecinos hagamos lo mismo. Junto con la puesta en operación del pozo Benito Juárez, el alcalde Indalesio Ríos también entregó 250 tinacos para almacenamiento de agua potable con capacidad de 1.100 litros, cada uno a familias de escasos recursos. De los 3.300 que se entregarán en las zonas vulnerables del territorio. El pozo tiene ciertas características que nos van a permitir el que se pueda fortalecer el suministro de abasto, sí en ejidos, pero en términos generales en todo el perímetro, incluyendo el primer cuadro de San Cristóbal. 60 litros por segundo que son muy buenos, si ustedes toman en consideración cuántos son 60 litros cada segundo, pues la cobertura que nos va a dar para fortalecer el suministro de agua, pues la verdad es que va a ser bastante benéfico. Con esos 60 litros por segundo y la inauguración en meses anteriores de otros tres pozos, se beneficia a 240 mil personas, disminuyendo el déficit del preciado líquido en la demarcación.